A tu lado, presenta De este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general Cara a cara, está en el aire Suprama Cara a cara, el espacio donde siempre presentamos temas de interés general Bueno, el mundo ha sido atremecido en estos días Porque definitivamente Estados Unidos dijo que va hasta allá Y se entregó Y el presidente norteamericano Barack Obama Decidió levantar las sanciones que ellos de monstruo propio Como si fueran los dueños del mundo Le impusieron a Cuba Y debe también cesar el bloqueo criminal Que por más de 50 años sea el impuesto a esa nación El gobierno norteamericano y el mandatario estadounidense Se dieron cuenta de que eso no tenía razón Como muy bien lo dijo el propio presidente Barack Obama ¿Qué pasa de ahí en adelante? Hay muchas cosas que resolver Ya hubo un caso anterior cuando el Papa Juan Pablo visitó a Cuba La gente tenía la idea de que fue allá para ver en qué medida podía hacer saltar al régimen cubano Y no lo logró Como sucedió en otras naciones El caso de la decisión del gobierno norteamericano Y de reanudar relaciones con Cuba Es sumamente importante Porque recuérdense que en una ocasión Las donaciones, esto al principio del triunfo De la revolución socialista Estuvieron casi al borde de una guerra O una conflagración de tipo mundial Porque los rusos debido a las relaciones que tenían con la Habana Enviaron una serie de armamentos sumamente sofisticados Potentes Misiles altamente poderosos para la época Y el gobierno norteamericano se dio cuenta Y entonces presionó el presidente del momento John F. Kennedy De que tenían que retirar esos armamentos de ahí O había un cerco Entonces Nikita Khrushchev Que era el primer ministro ruso Convenció a los cubanos De que había que echar hacia atrás esa decisión Pero se mantuvo el bloqueo Que afectó tanto, tanto a esa nación Y a esta economía Una nación de más de 10 millones de habitantes Y además se le cerraron casi todos los bloques Pero Cuba se mantuvo en pie Y Cuba venció al bloqueo Y Cuba y su pueblo Le dijeron a los norteamericanos Que esa acción bárbara abusiva Contra una nación libre e independiente Falló Y que tenía que ceder Y entonces Barack Obama se entregó Inclusive se dice Que ellos pasaron varios meses largos conversando A una fuente me dijo Que inclusive este país La República Dominicana Fue sede de varias reuniones secretas En ese sentido Cuando Barack Obama Y el presidente Raúl Castro Conversaron por buen rato Aunque hubo un pequeño intercambio De una palabra En una reunión internacional Cuando ellos conversaron Entonces se produjo otro milagro La libertad De tres revolucionarios Que precisamente Son contrario al terrorismo Y estaban haciendo la labor En pleno territorio norteamericano Un tocodún más Que ya habían sido liberados Y entonces Se soltaron a estos tres Ya los cinco fueron liberados Y los cubanos Libertaron a una persona Y ya Entonces viene Ya la conversación Entre los dos mandatarios Y la posibilidad entonces De que Se reanuden Unas relaciones Formales De respeto De respeto Mutuo De consideración Particular Pero como dice La gente del gobierno cubano Sin imponerle Acciones a seguir Sin querer incidir En su forma De régimen Como tienen los cubanos Y ahí se abre Una gran interrogante Sobre Que hay detrás De esta decisión Del presidente Barack Obama En una situación En que Estados Unidos Se le había olvidado Como dice Cortázar El escritor Julio Que el sur Existe Y el sur Está ahí El sur Es una parcela De terrenos De 500 millones De gente Eso es mucho Además Como les gusta A los norteamericanos A los capitalistas Es una gran Masa Que Para hacer negocio Es como Si fuera Una gran Mina de oro Como ellos mismos La han estado Explotando Y la han estado Sacando beneficio En todas estas naciones Pero mientras pasa eso Estados Unidos Amenaza A los venezolanos Porque quieren dirigirlo A lo estilo ellos O como han hecho Por ejemplo En la zona De los Balcanes Donde ellos se creen Que son dueños De Ucrania Donde se hizo Unas elecciones Para ellos no les gustó Entonces se impusieron otra Igualmente Que en el caso Por ejemplo Dirá Siria, Palestina Danistán Libia Entre otros El tiempo Por venir Dirá Que carta Se está jugando El gobierno norteamericano Con Cuba Y el resto De los países Incluyendo Las naciones Suramericanas Que tan cerca De nosotros Están Y que tanto Nos interesa En el curso De este programa Nosotros vamos a pasar Una serie De pinceladas Relativa precisamente A esa decisión Y el motivo Por qué Razón y causa De que El presidente norteamericano Después de tantos Y tantos gobiernos Que han habido Desde 1959 A la fecha Decide acercarse Finalmente A Cuba Esto es para la gente Gente de la mía Gente de la buena Mi gente Es tu gente La gente de siempre La gente del barrio La gente que estamos A tu lado Siempre Ahora con mi banco A tu lado Siempre Ahora más cerca Con los subagentes Con los subagentes Gente que va lejos Ahora llegamos A tu comunidad Con la nueva red De subagentes Bancarios Popular Para tener acceso A servicios financieros Más cerca Más rápido Y más fácil Descubre un subagente Popular Cerca de ti Popular 50 años A tu lado Siempre El asesinato De periodistas Le arrebata A usted El derecho A la información La indiferencia Es conflicto De la impunidad Para que la impunidad No vuelva a ser noticia Participo De una campaña Internacional Entre Aimpunidad.com No más impunidad Sociedad Interamericana De prensa Esta es tu edad O te la está cambiando Como hacemos aquí Tú tienes buen swing Muchacho Pero te lesionas mucho Porque tú eres gordito Chubby Demasiado lento Corriendo bases Él dice que una mala racha Pero es el final De su carrera Nadie llega a esos números Sin una ayuda Que me sigan tirando Que con la ayuda de Dios La voy a seguir bateando Soy Giselle Portes Tengo 27 años de edad Y soy dominicana Desde pequeña Quería ser maestra Me encantaba enseñar Porque a temprana edad Entendí la importancia De una buena educación Para el desarrollo Para el desarrollo de las personas Y también del país Cada día lo enfrento Con entusiasmo Y alegría Porque tengo el privilegio De dedicarme con pasión A lo que amo Y sí Amo lo que soy Y amo lo que hago Mi nueva cédula De identidad y electoral Es el documento oficial Que garantiza Que como yo No hay dos Como tú No hay dos Cambia tu cédula Es útil Moderna Y segura Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia No existe hoy en día En la tierra Ningún estado Que la ecuación Es religión Igual a nación Se imagina Si pasa esto En nuestra América Que los indígenas Los auténticos dueños De esta tierra Nos dijeran Mira hasta aquí Ustedes llegaron Razón por la cual En primer lugar La promesa Que hizo Dios Abraham Le dijo A ti A tu descendencia Toda esa tierra Que usted Tiene delante De sí Será Bueno Descendientes De Abraham Somos nosotros Con la llegada De Jesucristo Ya que los judíos Se consideran Como el pueblo elegido El pueblo elegido Espiritualmente Considerado No étnicamente Razón por la cual Cuando Los descendientes De los primeros cristianos Los cristianos De hoy Como nosotros Son los auténticos Herederos De aquel pueblo Que Dios Le prometió La tierra de Palestina Por cuanto Hemos creído En el mensaje De Dios A través de su hijo Jesús Es un buen momento Para ser más honrado Para ser un niño Para acercarte Para ponerte en movimiento Para decirle Que sí Para dejarte llevar Para perder el miedo Para empezar Para cambiar Tu mundo Empieza Hoy El gobierno dominicano Está modernizando A las instituciones Para garantizar Una administración Transparente Y eficiente Porque contar Con normas claras Y justas Beneficia a todos Y nos asegura Que el dinero público Se invierte Donde más se necesita Por eso ahora La planificación Asignación Y ejecución Del presupuesto nacional Es más predecible Clara Y completa Que nunca La modernización De la ley de compras Y contrataciones públicas Ha abierto la participación A cientos de proveedores En igualdad de condiciones Y sin importar su tamaño Y la instalación De comisiones De veeduría Garantiza que los procesos De compra Son transparentes Y participativos Además La aplicación De la cuenta Única del tesoro Permite ahora Una mejor administración De los fondos públicos Estamos transformando El estado Para lograr un país Con verdadera igualdad Y justicia Y así El gobierno Puede seguir invirtiendo En lo que más importa Nuestra gente República Dominicana Hora de hacer Lo que nunca se ha hecho Estamos a la altura De los países Más avanzados De acuerdo Con la evaluación De la organización De aviación civil Internacional OASI República Dominicana Está por encima De los estándares mundiales La eficiencia Demostrada Nos ha convertido En el centro internacional De adiestramiento De excelencia Para personal aeronáutico La entrada En operación De nuevos centros De control Confirma Nuestro continuo Desarrollo Haciendo mejor Lo que hemos Hecho bien Instituto Dominicano De aviación civil IDAC Con el pueblo cubano Y los cambios Más significativos En nuestras políticas En más de 50 años Vamos a ponerle fin A un enfoque Desactualizado Que ha fallado En nuestros intereses Y en su lugar Vamos a comenzar A normalizar Las relaciones Entre nuestros dos países A través de estos cambios Pretendemos crear Más oportunidades Tanto para el pueblo cubano Como estadounidense Y comenzar Una nueva era Entre las naciones De las Américas Existe una historia Complicada Entre los Estados Unidos Y Cuba Yo nací en el año 1961 Apenas dos años Después de que Fidel Castro Tomara el poder En Cuba Y pocos meses Después de la invasión De la Bahía De Cochinos Que derrocó El régimen anterior Durante las últimas décadas Las relaciones Entre nuestros países Se vieron afectadas Por la guerra fría Y nuestra firmada Oposición Al comunismo Fuimos separados Estamos separados Por apenas 90 millas Pero año tras año Una barrera Ideológica Y económica Se interpuso Entre nuestros dos países Mientras tanto La comunidad Exiliada cubana En los Estados Unidos Ha hecho grandes Contribuciones A nuestro país En políticas En negocios En cultura Y en deportes Como los inmigrantes De antes Los cubanos Ayudaron a darle Forma a los Estados Unidos A pesar del dolor De dejar a sus familias Atrás Todo esto Unió a Cuba Y a Estados Unidos En una forma única Con orgullo Los Estados Unidos Ha apoyado La democracia Y la libertad En Cuba Durante cinco décadas Lo hemos hecho A través de políticas Que pretendían Aislar a la isla Previniendo el comercio Que los estadounidenses Pueden disfrutar En cualquier otro lado Pero estas políticas A pesar de que fueron Tomadas Con las mejores intenciones En poner estas sanciones No tuvieron Muy bien efecto Hoy Cuba Sigue siendo gobernada Por los castros Y el partido comunista Que llegó al poder Hace medio siglo Ni los pueblos Los cubanos Ni estadounidenses Han sido bien servidos Por estos eventos Que ocurrieron antes De que muchos de nosotros Hayamos nacido Considerando que Por más de 35 años Hemos tenido Relaciones con China Un gobierno Que también es liderado Por un partido comunista Hace más de dos décadas Reestablecimos relaciones Con Vietnam Con quienes Combatimos una guerra En la cual Murieron Muchos más soldados Que en cualquier confrontación De la guerra fría Y es por eso Que cuando hoy Llegué al poder Prometí Reexaminar nuestra política Con respecto a Cuba Por esto Comenzamos a levantar Las restricciones Para que los cubanos Pudieran visitar A sus familias En Cuba Estos cambios Fueron controversiales Y ahora son obvios Los cubanos Que viven en Estados Unidos Se reunieron Con sus Familiares en Cuba Y son Nuestros mejores Embajadores Para nuestros valores Y Últimamente También ha existido Una población Joven cubana Que ha estado Reclamando Que se tenga Cuba aislado Del mundo Exterior Sin embargo Existía Un obstáculo En nuestro camino El encarcelamiento De Alan Gross Quien era subcontratista De la USAID Durante cinco años Durante varios meses Mi gobierno Tuvo conversaciones Con Cuba Sobre el caso De Alan Y otros puntos De nuestra relación Su santidad El Papa Francisco Me hizo un llamado Personal a mi Y al presidente Cubano Raúl Castro Pidiéndonos Que resolviéramos El caso De Alan Y para abordar Los intereses De Cuba Liberando A los tres Agentes cubanos Que habían sido Retenidos En cárceles Estadounidenses Durante más De quince años Hoy Alan regresó A casa Se ha reunido Con su familia Después de mucho tiempo Alan fue Liberado Por el Gobierno cubano En base Humanitaria Segundo En intercambio Por el intercambio De estos tres Agentes Cuba liberó Uno de los Más importantes Agentes Que Estados Unidos Ha tenido En Cuba Y que había estado Encarcelado Por más de dos Décadas Este hombre Que sus sacrificios Han sido conocidos Solos por pocas personas Les suministró A Estados Unidos Importante información Que ayudó A A desmantelar La red de agentes Que incluso En la que están incluidos Los que fueron enviados A Cuba El día de hoy Habiendo Recuperado Estos dos Hombres Que se sacrificaron Por nuestro país Y ahora Tomando acciones Que sirvan A los intereses De nuestros Dos pueblos En nuestra Política En primer lugar Le da online Instrucción Al secretario Kerry Para que restablezca Inmediatamente Las relaciones Diplomáticas Que habían sido Rortas Desde enero Del año 61 Adicionalmente Vamos a establecer Una Embajada En La Habana Pero lo que Podemos avanzar En aspectos Importantes Como Salud Migración Contra Narcóticos Y Desastres Naturales Hemos visto Los beneficios Del intercambio Entre nuestros Países Antes Fueron Los cubanos Que nos ayudaron A contrarrestar Algunas Epidemias Promovidas Por mosquitos Estoy seguro De que Los trabajadores En el área De salud Pueden Contribuir A Impedir La La extensión Del ébola En varios Países Es lo que Vamos a seguir Avanzando En asuntos Relacionados Con la democracia Y los derechos Humanos En Cuba Pero creo Que podemos Hacer mucho Más Para ayudar Al pueblo Cubano Y promover Nuestros valores A través De compromisos Después De todo Estos 50 años Han mostrado Que el aislamiento No ha funcionado Ha llegado La hora De un nuevo enfoque En segundo lugar Le he dado La orden Al secretario Kerry Que revise El estatus De Cuba En el listado De países Que promocionan El terrorismo Esto va a ser Tomado en cuenta Las leyes Y los hechos Y en este momento Que estamos Enfocados En amenazas De Al Qaeda Y del Estado Islámico Una nación Que rechaza Esto No debería Enfrentar Este tipo De sanciones En segundo lugar Vamos a tomar Acciones Para incrementar Los viajes El flujo De informaciones Desde y Para Cuba Esto es fundamentalmente Sobre la libertad La apertura Y esto expresa Mi creencia En el compromiso Entre los pueblos Con los cambios Que estoy anunciando El día de hoy Va a ser mucho más fácil Que los estadounidenses Viajen a Cuba Y los estadounidenses Van a poder utilizar Sus tarjetas De crédito y débito En la isla Nadie representa Los valores De los Estados Unidos Mejor que el pueblo Estadounidense Y creo que este contacto Va a ser mucho más Para empoderar Al pueblo cubano Yo también creo Que más recursos Deberían alcanzar Al pueblo cubano Así que nosotros Vamos a incrementar La cantidad de dinero Que puede ser enviado A Cuba Y vamos a remover Los límites Que existían anteriormente Para ser enviado Dinero enviado Al sector privado En Cuba Pensamos que incrementar El comercio Es bueno para los estadounidenses Y para los cubanos Así vamos a autorizar Transacciones bancarias Entre Estados Unidos Y Cuba Las instituciones financieras Van a poder Van a ser permitidas Abrirles cuentas A las instituciones Cubanas Yo creo en el libre flujo De información Desafortunadamente Nuestras sanciones En Cuba Le han impedido El acceso a los cubanos De tecnología Que empodera A los individuos Alrededor del mundo Así que He autorizado El incremento De las comunicaciones Telecomunicaciones Entre los Estados Unidos Y Cuba Los negocios Van a poder vender Artículos Que vengan de Cuba Estos son los pasos Que puedo tomar Como presidente Para cambiar esta política El bloqueo Que ha sido impuesto Durante varias décadas Está arraigado A nuestra legislación En este sentido Voy a comprometer Al Congreso En un debate serio Para realizar El levantamiento De lo que El día de ayer Hablé con Raúl Castro Para finalizar La liberación De Alan Gross Y el intercambio De prisioneros Yo creo que La sociedad cubana Ha sido muy Afectada Por la restricción A sus ciudadanos Nosotros saludamos La decisión de Cuba De liberar A varios prisioneros Políticos También saludamos La decisión de Cuba Para brindarle Más acceso A internet A sus ciudadanos Y que continúe El compromiso Con organizaciones Internacionales Como la Cruz Roja Y la ONU Que promueven Valores universales Pero sin embargo Siguen existiendo Barreras de libertad Para los cubanos Creemos que No ningún cubano Debería enfrentar El acoso Simplemente por Ejercer el derecho Fundamental De levantar sus voces Y vamos a continuar Brindándole apoyo A la sociedad civil Allí A pesar de que Cuba Ha hecho reformas Para abrir su economía Continuamos creyendo Que los trabajadores Cubanos Pueden unirse Libriamente En sindicatos Para poder participar En el proceso político Adicionalmente Dado al Proceso cubano Ellos van a continuar Siguiendo Políticas Que van a Coincidir Con los intereses Estadounidenses No espero No espero Que los cambios Que estoy Enunciando El día De hoy Van a Causar Una transformación De la sociedad Cubana Rápidamente Pero estoy convencido Que a través De políticas De compromiso Podemos Levantarnos Fuertemente Por nuestros valores Y ayudar Al pueblo cubano Para que se ayuden Ellos mismos Mientras que se avanza En el siglo XXI A todos aquellos Que se oponen A las acciones Que estoy anunciando El día de hoy Permítanme decirles Que respeto Su pasión Y comparto Su compromiso Con la libertad Y la democracia La pregunta es ¿Cómo podemos Mantener ese compromiso? Yo no creo Que podemos Seguir haciendo Lo mismo Durante otras Cinco décadas Y esperar Tener un resultado Diferente Adicionalmente Esto no beneficia Los intereses De los Estados Unidos O del pueblo cubano Tratar De impulsar A Cuba Hacia el colapso Incluso si eso Funcionara Y no ha sido así Durante 50 años Sabemos por Una Experiencia Que nos ha costado Entender Que los pueblos Pueden avanzar Si no están Sometidos al CAO Nosotros Le estamos Dando un apoyo A Cuba Para que liberen El potencial De 11 millones De personas Para que Promeban Cambios políticos En ese sentido No vamos a permitir Que las sanciones Representen una carga Para el pueblo cubano Al pueblo cubano Nuestro país Le extiende Nuestra mano De amistad Algunos de ustedes Nos ven a nosotros Como una fuente De esperanza Y vamos a seguir Alumbrando la luz De la esperanza Algunos nos ven Como un antiguo Colonizador Que pretende Controlar su futuro La libertad Es la posibilidad Que cada ser humano Tiene de ser honesto Hoy soy siendo honesto Con ustedes No vamos a poder Borrar la historia Entre nosotros Pero creemos Que ustedes Pueden ser empoderados Para vivir En dignidad Y autodeterminación Los cubanos Tienen que Un dicho Que no es fácil Hoy los Estados Unidos Quieren ser un aliado Haciendo la vida De los cubanos Estándar Un poco más Fácil Más libre Más próspero A todos aquellos Que apoyaron Estas medidas Les agradezco Por ser aliados En nuestros esfuerzos En particular Quisiera agradecer A su santidad El Papa Francisco Quien nos mostró Que debemos avanzar Es el mundo Que puede ser Posible Al gobierno de Canadá Que se unió A nuestras Discusiones Con el gobierno cubano Y a un grupo Bipartidista Del Congreso Que trabajaron Sin descanso Para garantizar La liberación De Alan Gross Y para el avance De nuestros valores En Cuba Finalmente Nuestro Cambio En las políticas De Cuba Viene un momento De liderazgo En abril Estamos preparados Para que Cuba Se una Al resto de las naciones Del hemisferio En la cumbre De las Américas Pero vamos a insistir Que la sociedad civil También se une a nosotros Para que sean Los ciudadanos No solamente Los líderes Quienes le den forma A nuestro futuro Y le hago un llamado A todos los demás líderes Que le den significado Al compromiso De la democracia Y de los Derechos humanos Que está Contemplado En la Carta Interamericana La tiranía De los Dictadores De los carteles De drogas Sino más bien Un futuro De mayor paz Seguridad Y de Desarrollo Que es posible Si trabajamos En conjunto No para mantener El poder No para asegurar Nuestros intereses Sino más bien Para avanzar En el sueño De nuestros ciudadanos Mis queridos estadounidenses La ciudad de Miami Está de apenas 200 millas De La Habana Un gran número De cubanos Han llegado A Miami En Balsas Algunos con Lo poco que pudieron Recoger en sus bolsos Y con mucha esperanza En sus corazones Hoy Miami Es Una referencia Es referida como La capital de Latinoamérica Pero sin embargo Es una profunda ciudad Estadounidense Un lugar que nos recuerda Que los ideales Importan mucho más Que el color De nuestra piel O de las circunstancias En las que nacimos Una demostración De lo que el pueblo Cubano puede alcanzar Y la apertura De los Estados Unidos A nuestra familia Del sur El cambio Es duro En nuestras propias vidas Incluso en las vidas De las naciones Y los cambios Es mucho más difícil Cuando Tenemos la pesada carga De la historia En nuestra espalda Pero hoy estamos Haciendo estos cambios Porque es lo correcto Hoy Estados Unidos Decide cortar el paso Con el pasado Para avanzar Y un mejor futuro Para el pueblo Estadounidense Para el pueblo cubano Para todo nuestro hemisferio Y para el mundo Gracias Que Dios los bendiga Y bendiga A los Estados Unidos En Norteamérica Esto es para gente Gente de la mía Gente de la buena Mi gente Es tu gente La gente de siempre La gente del barrio La gente que estamos A tu lado siempre Ahora con mi banco A tu lado siempre Ahora más cerca Con los subagentes Con los subagentes Gente que va lejos Ahora llegamos a tu comunidad Con la nueva red De subagentes bancarios popular Para tener acceso A servicios financieros Más cerca Más rápido Y más fácil Descubre un subagente popular Cerca de ti Popular 50 años A tu lado siempre Este es tu edad O te la está cambiando Como hacemos aquí Tú tienes buen swing Muchacho Pero te lesionas mucho Porque tú eres gordito Chubby Demasiado lento Corriendo base Él dice que una mala racha Pero es el final De su carrera Nadie llega a esos números Sin una ayuda Que me sigan tirando Que con la ayuda de Dios La voy a seguir bateando Soy Vallejo Bautista Tengo 57 años de edad Y soy dominicano Me levanto todos los días A las 5 de la mañana Y desde que sale el sol Estoy trabajando Soy un campesino Que vive de la tierra Mi papá Mi abuelo Y mi bisabuelo también Claro que soy feliz Así como lo oye Amo lo que soy Y amo lo que hago Mi nueva cédula De identidad electoral Es el documento oficial Que garantiza Que como yo No hay dos Como tú No hay dos Cambia tu cédula Es útil Moderna Y segura Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia Un momento para ser más honrado Para ser un niño Para acercarte Para ponerte en movimiento Para decirle que sí Para dejarte llevar Para perder el miedo Para empezar Para cambiar Tu mundo empieza hoy El gobierno dominicano Está modernizando A las instituciones Para garantizar Una administración Transparente Y eficiente Porque contar Con normas claras Y justas Beneficia a todos Y nos asegura Que el dinero público Se invierte Donde más se necesita Por eso ahora La planificación Asignación Y ejecución Del presupuesto nacional Es más predecible Clara Y completa Que nunca La modernización De la ley de compras Y contrataciones públicas Ha abierto La participación A cientos de proveedores En igualdad de condiciones Y sin importar su tamaño Y la instalación De comisiones De veeduría Garantiza que los procesos De compras Son transparentes Y participativos Además La aplicación De la cuenta Única del tesoro Permite ahora Una mejor administración De los fondos públicos Estamos transformando El estado Para lograr un país Con verdadera igualdad Y justicia Y así El gobierno Puede seguir invirtiendo En lo que más importa Nuestra gente República Dominicana Hora de hacer Lo que nunca se ha hecho Ver y escribir No solo le ayudará A abrir su mente Al mundo También Abrirá el mundo Para usted La alfabetización Permite ampliar Los conocimientos Aumentar las oportunidades De conseguir empleo Y mejorar su salario Y su vida Participe de otro Gran cambio En nuestro país Inscríbase en la alcaldía La iglesia O cualquier institución De su localidad El gobierno De la República Dominicana Hora de hacer Lo que nunca se ha hecho He sido testigo presencial De los inmensos Y ejemplares cambios Que el IDAC Ha vivido En la República Dominicana Lo que ha permitido Que su autoridad Aeronáutica Se posicione Entre las más Desarrolladas Países de Centroamérica Y el Caribe En un breve Pero altamente Exitoso Periodo De ocho años En nombre De la Organización De Aviación Civil Internacional Quisiera Felicitar Al pueblo Dominicano Y retirar El compromiso De la OASI De seguir colaborando Estrechamente Con la República Dominicana Para alcanzar Los nuevos logros Que se presentan En el horizonte De la Aviación Civil Internacional En el futuro Haciendo mejor Lo que hemos hecho bien Instituto Dominicano De Aviación Civil IDAC Desde mi elección Como presidente De los consejos De Estado Y de ministros He reiterado En múltiples ocasiones Nuestra disposición A sostener Con el gobierno De los Estados Unidos Un diálogo Respetuoso Basado En la igualdad Soberana Para tratar Los más diversos Temas De forma Recíproca Sin menoscabo La independencia Nacional Y la autodeterminación De nuestro pueblo Esta es una posición Que fue expresada Al gobierno De Estados Unidos De forma Pública Y privada Por el compañero Fidel En diferentes Momentos De nuestra Larga Lucha Con el planteamiento De discutir Y resolver Las diferencias Mediante Negociaciones Sin renunciar A uno solo De nuestros Principios El heroico Pueblo Cubano Ha demostrado Frente a grandes Peligros Agresiones Adversidades Adversidades Y sacrificios Que es Y será Fiel A nuestros Ideales De independencia Y justicia Social Estrechamente Unidos En estos 56 años De revolución Hemos guardado Profunda Lealtad A los que Cayeron Defendiendo Esos Principios Desde el Inicio De nuestras Guerras De independencia En 1868 Ahora Llevamos Adelante Pese a Las dificultades La actualización De nuestro Modelo Económico Para construir Un socialismo Próspero Y Sostenible Resultado De un Diálogo Al más Alto Nivel Que Incluyó Una Conversación Telefónica Que Sostuve Ayer Con el Presidente Barack Obama Se ha Podido Avanzar En La Solución De Algunos Temas De Interés Para Ambas Naciones Como prometió Fidel En Junio Del 2001 Cuando Dijo Volverán Arribaron Hoy a Nuestra Patria Gerardo Ramón Y Antonio La enorme Alegría De sus Familiares Y de Todo Nuestro Pueblo Que se Movilizó Infatigablemente Con ese Objetivo Se Extiende Entre Los Cientos De Comités Y Grupos De Solidaridad Los Gobiernos Parlamentos Organizaciones Instituciones Y Personalidades Que Durante Estos Dieciséis Años Reclamaron E Hicieron Denodados Esfuerzos Por Su Liberación A Todos Ellos Expresamos Funda Gratitud Y Compromiso Esta Decisión Del Presidente Obama Merece El Respeto Y Reconocimiento De Nuestro Pueblo Quiero Agradecer Y Reconocer El Apoyo Del Vaticano Y Especialmente Del Papa Francisco Al Mejoramiento De Las Relaciones Entre Cuba Y Estados Unidos Igualmente Al Gobierno De Canadá Por Las Facilidades Creadas Para La Realización Del Diálogo De Alto Nivel Entre Los Dos Países A Su Vez Decidimos Excarcelar Y Enviar A Estados Unidos A Un Espía De Origen Cubano Que Estuvo Al Servicio De Esa Nación Por Por Otra Parte Basados En Razones Humanitarias Hoy También Fue Devuelto A Su País El Ciudadano Norteamericano Alan Goroso De Manera Unilateral Como En Nuestra Práctica Y En Estricto Apego A Nuestro Ordenamiento Legal Han Recibido Beneficios Penales Los Reclusos Correspondientes Incluida La Escarcelación De Personas Sobre Las Que El Gobierno De Unidos Había Mostrado Interés Igualmente Hemos Acordado El Restablecimiento De Las Relaciones Diplomáticas Esto No Quiere Decir Que Lo Principal Se Haya Resuelto El Bloqueo Económico Comercial Y Financiero Que Provoca Enormes Daños Daños Humanos Y Económicos A Nuestro País Debe Cesar Aunque Las Medidas Del Bloqueo Han Sido Convertidas En Ley El Presidente De Los Estados Unidos Puede Modificar Su Aplicación En Uso De Sus Facultades Ejecutivas Proponemos Al Gobierno De Los Estados Unidos Adoptar Medidas Mutuas Para Mejorar El Clima Bilateral Y Avanzar Hacia La Normalización De Los Vínculos Entre Nuestros Países Basados En Los Principios Del Derecho Internacional Y La Carta De Las Naciones Unidas Cuba Reitera Su Disposición A Sostener Cooperación En Los Organismos Multilaterales Como La Organización De Naciones Unidas Al Reconocer Que Tenemos Profundas Diferencias Fundamentalmente En Materia De Soberanía Nacional Democracia Derechos Humanos Y Política Exterior Reafirmo Nuestra Voluntad De Dialogar Sobre Todos Estos Temas Exhorto Al Gobierno De Los Estados Unidos A Remover Los Obtáculos Que Impiden O Restringen Los Vínculos Entre Nuestros Pueblos Las Familias Y Los Ciudadanos De Ambos Países En Particular Los Relativos A Viajes El Correo Postal Directo Y Las Telecomunicaciones Los Progresos Alcanzados En Los Intercambios Sostenidos Demuestran Demuestran Es Posible Encontrar Solución A Muchos Problemas Como Hemos Repetido Debemos Aprender El Arte De Convivir De Forma Civilizada Con Nuestras Diferencias Sobre Estos Importantes Temas Volveremos Hablar Más Adelante Como Prometió Fidel En Junio Del 2001 Cuando Dijo Volverán Arribaron Hoy A Nuestra Patria Gerardo Ramón Y Antonio Emoción Compartida De Millones De Cubanos Serían Las Palabras Para Definir La Llegada De Tres Héroes A Su Patria Este 17 De Diciembre De 2014 Orgullosos De Ustedes Por La Resistencia Que Mostraron Por El Valor Y El Ejemplo Que Representa Eso Para Todos Fueron Las Palabras Expresadas Por Raúl Al Recibir A Los Tres Héroes Cubanos Estamos Todavía Emocionados No Sabes Las Palabras Pero La La Que Sobra Es Gracias La Que Siempre No Puede Faltar Muchas Gracias Y Aquí El Esperado Encuentro El De La Amada Adriana Y Gerardo El Amor Y La Espontaneidad En El Reencuentro De Ramón Y Elizabeth El Desborde De Alegría Y El Orgullo De Un Hijo Ante El Regreso De Su Padre Tony Y Tonito La La Ternura La De la Madre Y De la Hermana Mirta Y Mirta 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 y Maruchi También ¿Veis? Me hierro Y El 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 ¿Veis? El o Gerardo, Ramón, Antonio, René y Fernando compartieron junto a Raúl la alegría del reencuentro con la patria, con su gente y el compromiso de seguir con las tareas que les asigne la revolución en horas de la tarde el homenaje póstumo a los seres queridos que ya no están y que libraron una dura batalla por el regreso de sus hijos y sus hermanos en el cementerio de Colón en La Habana Gerardo dedicó emocionadas palabras a su madre y a su hermana en las flores que Ramón colocó en la tumba de su madre en el cementerio de La Liza, el más puro sentimiento de un hijo la promesa de que su lucha no fue en vano creo que hoy cumplo esa parte de la duda contigo a ver que estamos mucho, siempre estamos mal así que aquí te dejo las flores quizá hoy, que siempre estaré contigo mal en el barrio fueron recibidos con la humildad y la sencillez de este pueblo de donde han surgido y surgen los héroes muchas gracias muchas gracias yo te lo dije, yo te lo dije que van a ir a la luz de la luz me alegro muchas gracias muchas gracias ay que bien Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, 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 gracias.